Hola familia, ¿cómo están? Desde Argentina les doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a reaccionar y analizar a la cantante filipina Morissette Amon. Después de escuchar y analizar a Marcelito Pomoy, muchos de ustedes me pidieron que la traiga al canal, así que que les hice caso, vamos a escucharla ya mismo. Here is Morissette. Wow, estas son las canciones que me gustan escuchar, con letras tan profundas y qué placer que la cante Morissette. Tiene un color de voz muy bonito, muy dulce. Canta con un sonido abierto y por ahora está dentro de la octava 4 y también abarcó algunas notas de la octava 5. Vamos a ver cómo sigue. Wow, qué intriga. Wow, pelitos de la noche. de punta, piel de gallina, cómo transmite. No solamente es una gran cantante, sino también un excelente intérprete. Canta con mucha pasión, con mucha entrega, nos llega. Hay muchos cantantes que tienen un gran rango vocal, una muy buena afinación, pero no hay muchos que sepan contar la historia, como lo hace Morissette. Wow, es muy completa esta chica, muy completa. Qué bonito. Hasta ahora estuvo usando tres registros vocales, voz de pecho, voz mixta y voz de cabeza para cantar las notas más agudas. La verdad es que su voz mixta es increíble. Este es el registro que sirve para cantar las notas medias agudas de nuestro rango vocal, con fuerza, con potencia y sin dañar nuestras cuerdas vocales. Importantísimo. Y la verdad que Morissette lo maneja a la perfección. Por eso tiene ese rango vocal tan parejo, tan homogéneo. Wow, qué buena cantante que es. Es increíble. Increíble. Música Algo que volvió a hacer en este fragmento es intercalar su voz mixta con el falsete. El falsete es una voz aguda, aireada, que le sirve como un color para variar las dinámicas, los volúmenes, para que la canción no suene plana. Y algo que está muy presente todo el tiempo es el tuang. El tuang es una técnica que enriquece la resonancia de la voz y que permite que salga con brillo, con potencia, con proyección. ¡Qué bonito! Música 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 Wow, Morisette es maravillosa. Canta muy hermoso y lo deja todo en el escenario. En este fragmento usó growl. El growl es como un gruñido que le da fuerza a la interpretación. Y hay que destacar el manejo increíble que tiene del aire, cómo lo administra. Eso es muy importante para un cantante, el tener un buen apoyo diafragmático para poder proyectar la voz y cantar sin esfuerzo. Guau, es muy muy buena cantante, me encanta, me encanta. Si te gusta mi contenido, podés apoyar mi trabajo con una donación. Acá abajo en la descripción y en un comentario te voy a dejar las diferentes opciones para colaborar con el canal. Desde ya voy a estar súper agradecida. ¡Qué lindo! ¡Felicением! ¡Feliciendo! 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 no lo puedo creer wow como es posible ah no, no, no ay la amo es realmente impactante el manejo que tiene de sus registros vocales en este último fragmento usó también el registro de voz de Silvido el registro más agudo wow, es increíble amé la voz de Morissette y su interpretación es maravillosa por favor, recomiéndenme otras canciones que siempre tengo en cuenta sus sugerencias acá abajo en la descripción les voy a dejar otras reacciones a Marcelito Pomoy, a Dimash y a otros cantantes y si les gusta mi contenido los invito a sumarse a mi comunidad no olviden activar la campanita si no se pierden ningún video muchas gracias por acompañarme hasta el final les mando un beso enorme chau